Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible... ...en tu estudio, debería bloquearla. Pero le tengo mucho aprecio. Ya te dije que era mi amiga desde mi infancia. Pero puede fracasar en tu estudio si te distraes en clase con ella. Si crees que es por mi bien, de acuerdo. Pues claro que por tu bien, amor. Creo que deberíamos alejarnos. Tengo muchas distracciones y por ello te bloquearé. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Cómo te doy el día? Bien, ¿te apetece quedar? Ya he quedado con mis amigos. ¿Otra vez? Si quedaste con ella hace 3 semanas. Pero puedes venirte con nosotros si quieres. No, yo quiero quedárselo contigo. Pues quedaré con ella otro día. Vale. Vosotros esta noche. ¿Por qué? Hace mucho que no quedo con Jimena. Pero si quedas con ella todos los días. No te das cuenta, pero ella te está alejando de todos tus amigos y amigas. Lo hace por mi bien. ¿Por tu bien? Si ya no te has juntado con ninguna chica y ya ves sin quedar con nosotros 3 semanas. Incluso te hizo borrar todas tus redes sociales. No te das cuenta, pero es una relación tóxica. Creo que llevas razón. Hasta he bloqueado a mi mejor amiga. Creo que deberías cortar con ella. Jimena. Dime. Creo que deberíamos dejarlo. ¿Y ese amor? Me he alejado de todo mi amigo, incluso de mi mejor amiga. Y ya no tengo ni redes sociales. Amor, lo hago por tu bien. Y porque te quiero. Eso no es amor. El amor suma, no resta. Así que creo que debemos alejarnos. Adiós. Lo que hagan nunca cambiará. Su comportamiento, abuso emocional, violencia psicológica. No interesa cambiar. Lo que hagan nunca. Lo que hagan nunca. Lo que le hagan nunca. Porque es lo que hagan nunca. Es como que hay en cuenta. Ya.